Tenemos que recordar que ningún método anticonceptivo es 100% seguro, ninguno es ni más ni menos que otro, todos tienen sus pros y sus contras y también es importante que cuando vamos a tomar un método anticonceptivo sepamos que no es el mismo para toda la población de la misma edad. Cada persona tiene su método más adecuado porque tenemos unos cuantos para elegir. Vamos a recalcar que en primer lugar el más adecuado y el que además tiene que estar junto con otro método es el de protección, el de barrera, que estamos hablando del preservativo. Ahí llamaríamos una doble protección porque se puede usar el preservativo más otro método. Esto es importante saberlo porque este método también nos evita el tema de la transmisión de enfermedades por relaciones sexuales. Eso es de buena práctica actualmente, que lo sepan los adolescentes desde el día 1 del inicio de sus relaciones sexuales y que tienen que tener una formación distinta a la de años anteriores porque esto es importante, sabemos bien, que en todo el mundo ha crecido el número de infecciones de transmisión sexual, estamos hablando específicamente de la infección crónica que es el HIV. Entonces, el método anticonceptivo de barrera también nos impide la infección por HIV. El primero que vamos a nombrar, que sí es para todas las edades y para toda la vida sexual del paciente, es el preservativo. Después de ahí podemos elegir métodos hormonales, que actualmente tenemos métodos hormonales en comprimido, parche, inyectable y ahora está la vía subdérmica que es el implante. Todos estos últimos nombrados son hormonas. Es decir, que su mecanismo de acción es inhibir la ovulación en estos casos. Después de estos métodos tenemos el intrauterino, que es el dispositivo intrauterino, que actualmente puede ser solamente de cobre o también tener un progestágeno, es decir, una hormona que se va liberando. Otro método que ahora está, que es el quirúrgico, que es la ligadura tubaria, que actualmente lo puede practicar. Cualquier mujer mayor de edad, con el consentimiento informado, firmado, eso se está haciendo en los hospitales públicos, ya no necesita tener otro consentimiento más que el de ella misma. También hay métodos anticonceptivos que son locales, cremas, esponjas. Después, no nos olvidemos que durante la lactancia, también la lactancia durante los primeros seis meses, actúa como anticonceptivo. La modalidad de entrega de un método anticonceptivo ha cambiado a través de los años. Muchas veces las mujeres no quieren ir a una consejería o al centro de salud a pedir porque piensan, digamos, que tienen que ir, el médico es el único que le va a dar el anticonceptivo y demás. Esto nosotros ya trabajamos en forma coordinada. El ginecólogo, por ejemplo, acá en el hospital, en el Soria, nuestro ginecólogo, el servicio de ginecología, tiene una amplia disponibilidad como para una atención de demanda espontánea de método anticonceptivo. La consulta de consejería en salud sexual integral es considerada una consulta de urgencia. Entonces, la mujer, el varón que vienen y piden por un anticonceptivo, una consulta que tiene que ver con su sexualidad, se tiene que ir con una respuesta. El Hospital Pablo Soria, al ser un hospital, digamos, de tercer nivel, de agudos y demás, tiene una consejería en salud sexual y reproductiva, que funcionamos de 8 a 16 horas a partir de este año, es el nuevo horario, de lunes a viernes, en forma ininterrumpida. Tenemos todos los métodos anticonceptivos. Pero también hay consejerías en otros barrios, en Campo Verde, en La Viña, en El Chingo, en Chigra, en Alto Comedero. Entonces, y en el interior también, Maimara, Tilcara, tienen sus consejerías. La decisión es muy importante. Poder decidir tener una sexualidad en donde no ponga en riesgo a sufrir un daño, en donde la mujer y el varón, digamos, estén empoderados con esta toma de decisión. Elegir un método anticonceptivo oportuno y siempre se recomienda la doble protección, el uso del preservativo también.